¡Largaron el premio Emotion Key! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista. El 4 estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 1 a la tercera ubicación. Abierta viene corriendo el 6, cuarto lo viene haciendo por el centro de la pista. El 5 por dentro el 2, cierra la marcha. Cerca la número 3. Pasan la desmarcación de los 1.100 metros. No hay variante siempre como puntera. El 4 en la volantilidad cuerpo y medio de ventaja sobre el 6. A la cabeza viene ganando terreno por dentro el 1, cuarto ubicación para el 5. Luego viene corriendo por dentro el 2, cierra la marcha el 3. Enfrenta la desmarcación de los 800 metros por dentro el 4. Pequeña ventaja sobre el número 1 que abierta va decididamente. Busca la vanguardia cerca, viene corriendo el 6. Se viene arrimando por el centro de la pista el 5. Luego viene corriendo el 3, cierra la marcha el 2. En mitad de codo enfrentan la señal de los 600. Luchan cabeza a cabeza, el 4 con el 1, el 1 con el 4. A dos cuerpos espera por dentro el número 6, abierta el 5. Más atrás lo viene haciendo el 3, el 2. Enfrentan los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes con lucha en la volantilidad. Cabeza a cabeza, el 4, pequeña ventaja sobre el 1. Que abierta va decididamente. Busca la vanguardia, lo viene emparrando. Ya pasa a comandar. A la tercera ubicación el 6. Descuenta los últimos 150 metros. Pádico afianzada la vanguardia y no pierde más el 1. Estira ventaja sobre el 4, el 6, el 5. Último 50 metros. Pádico con JC. Juan Cruz Villagra fácil, parando el 1. Estira amplia ventaja sobre el 4. La tercera ubicación se la disputa en el 6 con el 5. ¡Ey, cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!